Hola mis amores, bienvenidos a otro vlog Hoy empezamos a hacer el vlog super tarde, bueno super tarde, son casi las 8 de la noche Siempre lo suelo empezar por la mañana, pero bueno, ahora como estoy sola me apetecía grabarlo ahora Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar ya porque vamos a bañarnos mi niña y yo Entonces voy a empezar a preparar la ropita y las cosas Hoy he ido a Primark y le he cogido 3 pijamas nuevos a mi hija, de esos de paquete Que eran super super bonitos, que tengo los bodys a juegos, que los cogí el otro día y son preciosos También le he cogido unas zapatillitas muy monas de la Mini No sé si os acordaréis que el otro día cogí una camiseta que era como de pijama Pero yo la voy a utilizar para la calle, que lo dije De Mini en el hall de Primark que lo hice el otro día Y hoy he ido y había una nueva que era de, no sé, de unos animalitos que me encantan Pero no porque me gustó la serie, sino que me gustan los dibujos Mirad, os la enseño que la tengo aquí colgada Bueno pues, es esta de aquí, que todavía tiene la etiqueta porque la he comprado hoy Y vienen estos dos muñequitos que me encantan Y la de la otra la he echado a la bar ya Y me estoy preparando mi ropa para ahora, para cuando me vaya a duchar mi pijama Porque bueno, ya son las 8 de la noche, ya no me voy a poner ropa para salir Porque no voy a salir, por cierto, hoy hemos salido a dar una vuelta Y en la calle hacía un frío y un aire O sea, se me ha ido corriendo lo que iba siendo la chaqueta de la niña Porque acabamos de salir del coche Y entonces se la he puesto por encima porque hemos aparcado la puerta Y del aire que hacía se me ha ido corriendo O sea, que se me ha ido volando la chaqueta por todos lados Y yo corriendo detrás de ella Y bueno, me voy a enseñar a mi hija para que la veáis Está aquí haciendo un poco el chimpancé Que bueno, me ha sacado mi dibujo otra vez de las princesas Y la pala del parque, que le encanta jugar con ella La voy a dejar ahí Y aquí está, subida como un mono Así que ya voy a entrar a esta habitación de mi nena Y le voy a coger su ropa a ella para dormir Y os enseño de paso las zapatillitas que le he cogido en Primark Que son preciosas Y es que me apetece enseñaros Le he cogido más cositas Pero les digo, bueno, les voy a enseñar las zapatillitas Para que vean qué bonitas que son Y se las he probado y les está muy bien Mirad, son estas de mini Son súper graciosas No tiene cremallera Esa entra por arriba tal cual Entonces le he cogido una talla que le entre justo Que no la apriete mucho tampoco Y súper preciosas A mí me encantan A ver, voy a cogerle un pañal Si es que encuentro el paquete Que estaba abierto A ver, vamos a ver Hoy le he doblado toda la ropita que tenía Y bueno, mirad Tenemos aquí una cajita de montañas Y aquí estos son dos pijamas Y aquí un montón de ropa Y hoy le voy a poner Ay, es que son más bonos los pijamas De verdad Mirad, ¿ves? Como os decía Tengo el body este corto de rayas Y el pijama va a juego Igual tengo el body de este Y bueno, le voy a poner este body corto Con este pijama Que es de conejitos Y ya solo me falta poner la cremita Y la colonia Que la colonia, por cierto No sé dónde la he echado Ah, mira, está ahí en la mesa Es que está la mesa suya de juegos En la habitación Y bueno, pues ha estado jugando Y me faltaba el cepillo Que lo he tirado antes por aquí abajo Así que tiene que estar por aquí Así, mirad Aquí está Estoy buscando mis zapatillas De andar por casa Que no las encuentro ¿Que dónde estarán? Es que se me pierden las zapatillas Porque como esta casa está grande Simple la suelo dejar por un lado distinto Creo que están de abajo de la cuna Vale, las mías no las encuentro Bueno, así que me pongo las de mi marido Que no pasa nada Y voy a ir preparando ya La bañera para meterlo Por cierto Que no le he dicho que me voy A lo mejor me voy a someter A un cambio de look De color de pelo Que es que tenía pensado Ponérmelo castaño oscuro Porque aquí donde me lo veis Es negro y súper oscuro Y a lo mejor estaba pensando En aclarármelo Un pelín Bueno, si veo bien Que hay algún método Sin despegar Si no voy a intentar buscar Algún método natural ¿Qué haces jugando con las gotas? ¿Eh? ¿Nos vamos a la ducha? Así que nos vamos a bañar Hoy toca baño O sea, mirad lo que le está creciendo el pelo Así quiero yo el color del pelo Como ella Un poquito más clarito Más bonito Y yo me echo un moño Porque solo me voy a lavar el cuerpo Porque el pelo lo tengo perfecto ¿Estás preparada para el baño? ¿Por qué llora la nena? A ver, cuéntamelo Está llorando Porque le estaba cortando las uñitas Y como no me dejaba Para que me dejara Le he puesto la música En el móvil Bueno, unos vídeos que le gustan a ella De música De animalitos cantando ¿Y cuándo acaba de cortarle las uñas? Pues se lo he quitado Porque era solo para entretenerla Y ha cogido Pues una berraquera Como coge siempre Porque le quita su música preferida ¿Verdad? Mira, el pijamita ¿Sabes lo que le pasa a ella? Que de alto le queda muy bien Porque una talla menos no le vale Pero le queda anchito ¿Qué te pasa? A ver No, no me pelotes Es que la música un ratito Para entretenerte Pero no puedes estar todo el día Con los vídeos de música ¿Quieres que busquemos el chupete? Vale Está mi hija jugando en el suelo Y voy a mirarla Y está dormida en el suelo Se ha quedado dormida en el suelo Ya la he cogido La he dejado en el sillón Pero jugando en el suelo Estaba tumbada Y digo La voy a mirar Y que estaba dormida Y mirad como está ahora O sea que está en el sofá Echada dormida Pero es que estaba ahí Jugando O sea, estaba jugando Y se quedaba dormida ahí Y la he acostado ahora ahí en el sillón A ver como hago Porque es que son las 9 de la noche Van a ser Y se ha dormido ya Y todavía no ha cenado Y sé que luego Se va a despertar Y va a llorar Porque va a tener hambre Así que Me va a dar la noche hoy seguramente Me acaba de poner mi esfoliante Para la noche Lo que pasa es que No sé si lo podéis captar Bien en la cámara Que es un jabón Que me pongo Y ahora me aclararé La cara en 5 minutos así Y esta es la camiseta Que os decía Que me he comprado Que yo creo que esto Para calle No se va a poder utilizar Porque se ve demasiado bien De pijama Oh yes Bueno ya me he lavado la cara Y antes he comprado Una cosa En un chino grande Que es este tipo De cosas Que pone Yumi O Gumi Funi No sé Y pone esa cara al aire Y es que haces formas De cosas Y pues Se secan Y se quedan Como una figurita Y yo con mi hija Antes he estado cogiéndolo Hasta jugando un rato Con ella Topeteándola Y yo ahora he hecho una figura Que mirad que miedo da Esto es lo que yo he hecho Da un poquito de miedo Pero oye Mola Me ha quedado guay Hola otra vez Bueno hoy es Es el día siguiente Que ayer estuve grabando Pero no pude grabar Mucho tampoco Y bueno hoy es otro día Y ya son las 4 de la tarde He preferido grabar ahora Que ya estoy sola Y he comprado unas cosas Que os quiero enseñar Pues para mi niña Para mi Y eso Que mirad que está aquí Ah no quiere salir de la cámara Mirad que guapa está Hoy le he hecho la escuelita Súper atrás Y le queda súper bien Y os voy a enseñar Lo que he comprado Porque como os dije Lo de los juegos Del tema de sensoriales Que si no habéis visto el vídeo Lo dejo por aquí arriba O por el otro lado No sé por cuál Pues he estado comprando cositas Pues para que ella juegue Y experimente más Os voy a enseñar Lo que he comprado Vale pues lo primero Que he comprado Ha sido este libro Que he visto que es de palabras Y lo he abierto Y me ha dado mucha curiosidad Mi hija todavía no lo ha visto Vale Y bueno mirad Esto es Pues no sé ¿Qué se supone que es? ¿Un autobús creo? Bueno algo de eso No sé Y a mi hija yo sé Que le va a gustar mucho Porque bueno Aquí pone la palabra De cada cosa Y sé que todavía es muy chiquitita Pero bueno Sé que a lo largo Esto le va a valer Y mirad sobre todo El tema de que se abre Se cierra Bueno ahora se lo voy a enseñar Y le he comprado Este botecito De plastilina Que vienen ocho colores Que vienen pues bueno Los colores que veis ahí He comprado Estas Témperas De colores Para que ya pueda pintar Y las bolitas estas Para poder decorarlas El tema de Los pinceles Para las témperas Y le he comprado Unos carioca Para que dibuje Porque últimamente Esta que le gusta muchísimo dibujar O sea Coge retuladores Y se coge un cuaderno Que tengo yo Y empieza a pintar Y ya os digo No os penséis Que se lo va a comer Nada Ni la plastilina Ni nada Porque siempre Que lo vaya A utilizar Voy a estar yo con ella Con mi supervisión O sea Que no os preocupéis Que ahí se la puede comer No porque yo voy a estar con ella Si yo veo que se lo va a llevar A la boca Pues se lo quito Y bueno Es cuestión de que vaya aprendiendo Voy a enseñarle el libro Y a ver que le aparece Mira amor Hoy te he comprado el libro Que viene un montón de cositas Abrimos la primera página Mira Hola Mira esto es una persona Con un perro Este es un autobús A ti te gusta abrirlo Y cerrarlo ¿Verdad? Bueno ya tengo que cambiar de ropa Porque se ha puesto Sucia ¿No? Lo suficiente Se me ha olvidado Comprar la lana Porque quiero hacer Un tipo de una cosa Que ya os contaré Y se me ha olvidado Comprarla Bueno no pasa nada Y me estoy llenando De granitos Un poquito Pero bueno No pasa nada Y ahora a ver Las bolitas esas Luego más tarde Es que no sé si querrá dormir Si esta Voy a intentar que duerma Si esta Porque luego se duerme Por la noche Como me pasó Hace un rato Y ahora A ver si quiere la plastilina Pero yo creo que no tiene No le gusta mucho la plastilina Pero vamos a ver Vamos a abrir la plastilina ¿No se come? Mira La haces así Y puedes hacer una pelota Hay bolitas en todos Como se le pega a las manos Le da la sensación Esa rara Pero no se lo come No le hace Está jugando con el azul Mira Este es rosa ¿Te gusta más el rosita? También siento que a mi hija le gusta mucho el verde Porque últimamente cuando vamos a dibujar Yo le saco los retuladores Y ella solo coge el retulador verde Porque es el que más parece que le gusta Como que le llama mucho la atención Y ahora igual Ha visto el verde en la mesa O sea en el librito Y lo ha cogido Estamos haciendo bolitas Bueno las estoy haciendo yo mejor dicho De los colores Para ir guardándolas Y ella pues Mientras yo las voy guardando Pues ella las va sacando Aquí tenemos el azul El blanco Y dentro está el verde y el rojo No No lo tires Ah no Muchas gracias por tirarlo Fuerte aprieta ¿Quieres que te saque el color verde y el rojo? Que te gustan mucho ¿Quieres? ¿El verde? Vale pues Puedes dibujar con el verde Ha ido Toma Se te ha caído El corazón lo he hecho yo Que no me he dejado acabarlo Porque me lo ha quitado Bueno lo que voy a hacer Es que voy a ir recogiendo todo Porque la niña parece que está cansada Y voy a Intentar que se duerma la siesta O sea lo que cuando recoja esto Ya voy a la cama Y intento que se duerma la siesta Que bueno la podéis ver Que está Ahí Que tiene sueño Así que voy a recoger Y vamos a acostarla Estamos en la cama Para ver si se duerme la siesta La niña está ahí Acostadita Supongo que ahora se quedará dormida Y es que estos días Quiero salir al parque Pero es que hace un frío Y ya es que no haga frío Porque si hace frío Vale Se puede salir Te abrigas y sales Pero es Hace un aire Un aire increíble Ojalá que pronto vuelvan Los buenos días Porque yo quiero ir al parque Sacarla Que juegue Y bueno en verano seguramente Queremos al parque de atracciones Al acuópolis Y ojalá Que podamos ir Pero no sé Hace un frío Ahora está súper tranquila Como veis Está quedando ya en En shock de dormir Así que nada Se va a quedar dormida Bueno pues Ya se ha quedado dormida Sabía que Se iba a dormir Y no se la ve ni la cara Porque está ahí escondida Es que sabía Que estaba cansada Y se ha dormido Pues a las cuatro y media O así Bueno más tarde A las cinco menos veinte Y a las cinco y media Seis la despertaré Cinco y media A lo mejor Buenas tardes Bueno pues ya se ha despertado La he tenido que despertar yo Porque son las seis Y no tenía intención De levantarse Entonces La he despertado yo Mirad que carita tiene Y ahora lo que la voy a hacer Es que la voy a hacer La merienda Vas a merendar ahora Pujos Y a ella voy a ponerle De merendar Un plátano Se la voy a cortar en rodajitas Porque ella se lo come Muchísimo mejor En rodajitas Y tengo que también Sacar una lavadora Aunque voy a merendar antes Porque tengo mucha hambre Y ahora ya cuando Saque No cuando merienda Saco la lavadora Aquí tengo La bandejita de plátanos Bueno el platito Y ya se lo doy Y yo voy a merendar Estos crispies de miel Que sabéis que me encantan La niña hasta hoy Como que no quiere comer mucho Se ha comido Cuatro cachitos de plátano Y ahora está con la galleta Pero está más jugando Que comiéndosela No sé que la pasa Yo creo que Como le está cerrando los dientes Es que no lo sé Bueno mirad Le he dado una galleta Y pues está jugando con ella No se la está comiendo Ni nada ¿Qué haces ahí? ¡Qué bonita tu camiseta! Mirad Hoy va vestida del Real Madrid Porque hoy hace mucho frío Yo le voy a abrir 1, 2, 3, go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!